En otra emisión, primero es La Gente, a continuación la historia de madre e hija, ambas a cargo de 11 niños. Entre lágrimas e impotencia, estas dos valientes mujeres nos cuentan su historia. Ellas quedaron desamparadas a cargo de 11 niños. La señora María Barranco, a sus 53 años, está al cuidado de sus 7 nietos. Y la joven madre, Jovita Nopo, de 28 años, tiene 4 hijos. Ambas realizan labores del hogar para sustentar a sus pequeños. Lastimosamente, viven en un cuarto en alquiler por la Ciudad de la Alegría y están siendo desalojadas por la dueña de casa, debido a que deben 3 meses de alquiler. Son 7 mis nietos y yo a veces voy a lavar para poder tener el día para que coman mis nietos. Nosotros no tenemos, señorita, cómo vivir. Necesitamos por lo menos que no hay de contechito o algo, ¿no? Es por ello que apelan al corazón cruceño para poder salir de esta dura situación económica. Señor alcalde, le pido a todo corazón, por favor, ayúdenlo con el techo, por lo menos, por favor. Señor, un cuarto, convivir, por favor. Yo sé que usted es solidario y ayuda a la gente, por favor. Si usted quiere ser pieza fundamental para cambiar la vida de estos 11 niños, puede comunicarse al 776-37659.